¿Qué onda, carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy, amigos, les traigo 8 jugos para sus teléfonos Android que no requieren conexión a Internet, como cada martes, ya saben. Y bueno, amigos, estoy estrenando formato. Espero que les guste este formato. Nos aproximamos al millón y, ya saben, al millón... Vamos a quitar esto y a mostrar la cara, pero por de mientras, así mero. Así que ayúdame a llegar al millón. Y bueno, como siempre, amigos, todos estos jugos van a estar aquí abajo en la descripción del video para que vayas por ellos y a darle que esto es mole de olla. Videojuego de tan solo 63 megabytes en el que nuestro único objetivo es conducir a una viborita. El juego tiene una campaña por niveles y cada nivel, pues vamos a tener que conseguir una cierta cantidad de comida. La comida es a manera de frutitas. Entras al nivel y, por ejemplo, en algunos niveles vas a comer plátanos, cerezas, manzanas... Van cambiando las frutas. La idea es que llenes el 100% de lo que te pide cada nivel y de esta manera puedes avanzar al siguiente nivel. Lo chido es que nos vamos a topar con otras viboritas, los cuales obviamente son bots, pero los puedes eliminar y con ello consigues más comida más fácilmente. Lo complicado está en que al principio los bots están bien mensos, pero conforme vas avanzando de nivel se van poniendo cada vez más pistolas, al punto de que te están eliminando a cada rato. Así que a pesar de que juegas contra bots, está difícil. Con todo el dinero que ganes, conforme vayas pasando los niveles, tienes la opción de desbloquear nuevos skins, hay algunos que puedes comprar directamente y otros que pues si vas a requerir dinero o ver anuncios. Hay algunos legendarios como por ejemplo la pantera rosa y algunos que están bien chidos. Y eso es todo un videojuego bastante casual. En cuanto a su calidad gráfica, gráficos medios, en vista cenital por supuesto, pero se ve muy bonito el videojuego. Y en cuanto a la jugabilidad, solo tienes un joystick de movimiento, que de hecho es como invisible y con este vas a mover a tu personaje. Lo que sí no me gusta es que cuando la viborita está a punto de colisionar con algún obstáculo, automáticamente lo esquiva. Y en algunas ocasiones esto te juega a chueco y te mueve la viborona. ¡Epa! Pero bueno, recomendado si quieres un videojuego arcade muy divertido, este es el número 8. Backrooms Descent Videojuego de solo 110 megabytes, el cual cuenta con soporte nativo para Justin y como el título lo dice, este es un videojuego de los típicos backrooms. De hecho, cuando comienzas el videojuego te dan una pequeña introducción de lo que supuestamente es un backroom o por lo menos la interpretación de este videojuego. Se supone que tú puedes estar en tu vida común y corriente y de repente bugueas la realidad y terminas atrapado en uno de estos cuartos infinitos. Y esto es lo que le pasará a nuestro personaje en este videojuego. Se encontraba bien tranqui cuidando a su chamaco cuando de repente buguea la realidad y termina en unos backrooms. Aquí vamos a tener que encontrar la salida y para ello pues tienes una linternita la cual se te termina. Si se le terminan las baterías, solo tienes la opción de o reiniciar el nivel o ver un anuncio para poder recargar esta linterna. Así que como obviamente estás jugando offline, pues básicamente cuando se te termina la linterna valiste que eso tienes que reiniciar el nivel. La verdad es que todo el rato que estuve jugando nunca se me apareció el chamuco así que no sé si era muy aterrador o no. Y es todo, la cosa es que vas a estar pasando los niveles que se van generando aleatoriamente y van cambiando los escenarios. En cuanto a la calidad gráfica, tenemos gráficos medios, lo que sí está chido es el movimiento del personaje que le da un poco de realismo. Y en cuanto a la jugabilidad, joystick de movimiento, controlar la cámara, el botoncito para correr y es todo. Si juegas con Justin puedes controlar la cámara y el movimiento, pero la linterna y correr, ¿no? Recomendado si te gustan los videojuegos de terror, este es el número 7. Stickman Ninja Fight Por solo 128 megabytes obtendrás un videojuego de peleas, el cual está inspirado en esa serie de los ninjas que se besan. Bueno, en realidad no sé si se besan, pero durante toda la serie se persiguen en lugar de perseguir a las muchachas. Y en este juego los personajes están representados con monitos Stickman 2D. Disponemos como 4 modos de batalla diferentes, uno que es una campaña por niveles, en cada nivel nos enfrentamos a un personaje diferente. Tenemos también el modo versus, donde tú eliges a qué jugador quieres usar y a quién te vas a enfrentar. Un modo contra jefes y un modo entrenamiento. En cualquiera de estas modalidades ganarás algo de dinero y con este dinero es con el que puedes comprar nuevos personajes. También vas a poder subirle de nivel a los que ya tienes. Y en total personajes hay fácil como unos 50 diferentes, la verdad es que son bastantes. Eso sí, algunos se repiten con diferentes skins o diferentes versiones. Y en cuanto a su calidad gráfica, pues un gráfico 2D con monitos Stickman tiene buenos efectillos especiales, pero pues son gráficos medios. Y en jugabilidad, joystick de movimiento y como 5 botoncitos, entre ellos el de las técnicas básicas, técnicas especiales, recargar energía y cubrirte. Y eso es todo, recomendado si quieres algo de combates en 2D, este es el número 6. Por solo 95 MB vas a obtener un videojuego en el cual simulas ser un taxista. Elegimos el vehículo de Fault, el único que tenemos al principio, y con este coche vamos a conducir por toda la ciudad. Podemos conducir libremente, pero por supuesto lo divertido es hacer las misiones de taxista. Te aparecerán en tu celular notificaciones de pasaje y luego tienes que ir a recoger a estos personajes. Los llevas hasta su destino y normalmente te van a dar una calificación. Si fuiste muy buen conductor, 5 estrellas y una buena propina. Si no vales que eso manejando por la ciudad, pues te van a dar 2, 3 estrellas y te van a pagar solo lo justo. Mientras más personajes lleves por toda la ciudad, más desbloqueas dinero. Y con este dinero es con el que puedes modificar tu auto. Solo le puedes cambiar el color, los rines y comprar nuevos autos. Son 5 autos diferentes y eso es todo lo que hay de contenido en este videojuego. En cuanto a su calidad gráfica, tenemos gráficos medios con diferentes cámaras. Y en cuanto a los controles, acelerador, freno, flechas de dirección. Puedes también elegir volante virtual o giroscopio. Y también cuenta con soporte nativo para Justin, pero curiosamente se controla todo con la palanca. Y lo que es la palanca de velocidades, no la puedes controlar con el Justin. Pero a la hora de conducir, pues funciona bien. Así que recomendado, si quieres algo de ser taxista, este es el número 5. Solo 54 MB y soporte nativo para Justin es este videojuego de Backrooms. A diferencia del del puesto 7, este me gustó un poquito más. Pareciera ser más sencillo, pero al mismo tiempo se me hizo más divertido porque avanzas más rápido en los niveles. Lo único que tienes que hacer es encontrar unas hamburguesas que estarán en diferentes lugares del Backroom. Cuando consigues las 3 hamburguesas o 2 de cada nivel, avanzas al siguiente nivel y cambia totalmente el escenario. Por supuesto que al ser Backrooms, pues se generan aleatoriamente. Y el monstruo que se te va a aparecer entre estos Backrooms es el Chems, pero obviamente una versión mamadísima. Además de que en todo el Backroom encontrarás algunas imágenes del Chems, algunas graciosas, otras como dibujo hacia cartoon y algunas medio tétricas. Y curiosamente, hay un changuito que te persigue todo el rato y este changuito te está diciendo cosas súper raras. Incluso te llega a decir que tu mamá es pobre. A veces te dice frases chistosas y a veces te dice frases aterradoras. Por supuesto que en inglés. Y luego si lo eliminas, se te seguirá apareciendo por todos los niveles, pero todo calaqueado, está bien chistoso. En cuanto a la calidad gráfica de este videojuego, gráficos medios y en jugabilidad. Joystick de movimiento, tu botoncito para atacar, botoncito de la linterna, controlar la cámara y es todo. Si juegas con Justin, puedes controlar sin problemas el movimiento y la cámara, menos atacar. Recomendado si te gustan los de Backrooms, este en lo personal se me hizo más chido, este es el número 4. Por solo 39 megabytes vas a obtener un videojuego en el cual tienes que balancear una plataforma. El objetivo es aguantar lo más que puedas y conseguir la mayor cantidad de puntos posible. Tiene 5 cosas que puedes spawnear en esta plataforma, pero la plataforma es como una balanza. Si le cargas más cosas del lado izquierdo, pues obviamente se va a inclinar hacia ese lado y todas tus cosas se van a caer. También es un videojuego de físicas. Y para poder spawnear más cosas, también hay un orden. Cuando spawneas los molinos, estos te generan más rápidamente dinero, ya que cada cosa requiere una cantidad de dinero para ser spawneada. Spawneando casitas, llega más gente a tu pueblo y de esta manera aumentas tu puntaje. Así que es un balance, tienes que ir spawneando casitas siempre simétricamente, ya que si no se va a inclinar todo hacia un lado y valiste que eso. Puedes spawnear rocas que te van a ayudar para equilibrar las cosas. También puedes spawnear unas maderas para que sigas poniendo más niveles y algunos castillitos. Y eso es todo lo que tienes que hacer en este videojuego. Tu objetivo será conseguir el mayor puntaje y divertirte. En calidad gráfica tenemos gráficos medios en 2.5D y en jugabilidad simplemente arrastras hacia donde quieres poner el spawne y es todo. Recomendado si quieres un videojuego arcade de habilidad y destreza, este es el número 3. My Little Universe De 210 megabytes es este videojuego en el cual controlamos a un monito que al parecer se encuentra en su pequeño mundito. Este monito se tiene que acercar a los diferentes objetos que encontramos como por ejemplo rocas, árboles y diamantes. Tu monito desde el momento cero cuenta con un pico y un hacha con los cuales puedes recolectar estos materiales y luego acercándose a diferentes puntos del mapa te pedirán cierta cantidad de materiales para abrir nuevas áreas. En estas expansiones puedes encontrar más territorios y algunos otros desbloqueables que vas a conseguir pero en unas de estas zonas vas a encontrar máquinas para mejorar tu herramienta y también algunas máquinas para refinar por ejemplo la madera. Mientras más vas avanzando en tu universo vas teniendo más materiales diferentes que tienes que recolectar y otros que tienes que refinar. Además también se te van a estar apareciendo algunos monstruos. No te voy a mentir, el videojuego es bastante sencillo pero al mismo tiempo es muy agradable tanto visualmente como la sensación del monito recolectando los materiales y ya todo en conjunto, la experiencia audiovisual y todo pues se vuelve muy divertido. Con eso llegamos a los gráficos que son gráficos low poly pero muy coloridos y bonitos gráficos medios y en cuanto a la jugabilidad solo tienes un joystick imaginario con el que mueves al personaje y automáticamente él ataca y recolecta los materiales. Recomendadísimo, si quieres algo entretenido y pacífico este es el número 2. Terra Genesis Landfall Por último tenemos un videojuego de gestión de recursos de 234 megabytes en el cual vamos a estar intentando colonizar Marte como nos encontramos en Marte tenemos que empezar a ser autosustentables poco a poco y para ello vamos a empezar a llevar a nuestros primeros ingenieros los cuales van a requerir comida, oxígeno, energía, agua y algunas otras cosas. Por ejemplo para poder seguir construyendo cosas necesitas materiales pero necesitas refinerías también vas a necesitar un lugar donde dormir así que tus habitantes requieren habitaciones y pues así una cosa te lleva a la otra vas a tener centros de investigación donde puedes ir mejorando y optimizando los procesos vas a tener naves que caen de repente y con ellas puedes transportar ingenieros de la tierra a Marte hay diferentes roles de monitos los que se encargan de algunos trabajos sencillos los ingenieros y los exploradores y hay muchos suministros y materiales que vas a tener que estar cuidando así que pues es un videojuego de mucha estrategia tienes que ir avanzando poco a poco invirtiendo en lo que creas más conveniente y conquistar Marte no hay duda de que tú puedes llegar a Marte pero ella nunca llegará a Marte en cuanto a la calidad gráfica tenemos gráficos medios y es una vista en 3D de todo lo que tú vas construyendo que por cierto cuando tú construyes construyes en 2D y también es importante la estructura que le des a toda tu base en cuanto a la jugabilidad pues simplemente arrastrar y tocar con lo que quieres interactuar es bastante sencillo recomendado más que nada para los estrategas y los que tienen mucha paciencia y mucha visión obviamente no es un videojuego para todas las personas pero al estar en español es fácil entenderlo solo que te tienen que gustar este tipo de juegos de estrategia en lo personal se me hizo muy divertido y lo recomiendo al 100% este es el número 1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!